La verdad es que ha sido un día fantástico, un día para no olvidar, puesto que una de las mayores potencias económicas de China y del mundo ha entrado en el accionario del Atlético de Madrid y eso es muy importante porque te da una seguridad y una tranquilidad tanto profesional como social como económica muy importante. Yo sí que creo que se puede calificar como histórico porque es la primera vez en la historia del Atlético de Madrid que un no español entra en la vida societaria del club y yo creo que va a marcar un antes y un después. El Atlético de Madrid lleva tiempo escuchando propuestas, el Consejo de Administración se ha reunido en diferentes ocasiones con varios posibles inversores en el club y al final hemos tomado la decisión de permitir la entrada al grupo Wanda porque llevamos tres años de relación a través del proyecto de formación de los niños chinos con Wanda. Hemos conocido a la gente de Wanda, hemos conocido su estructura de trabajo, hemos conocido a su propietario y nos ha generado la confianza suficiente para pensar que una compañía líder en diferentes sectores, sobre todo ahora mismo el entretenimiento y la cultura, más allá del sector inmobiliario y con una capacidad de crecimiento tan grande como la que está demostrando Wanda, nos permite pensar que juntos esta alianza va a generar las sinergias suficientes para permitirnos un crecimiento suficiente para adquirir la dimensión de global, que es lo que estamos permanentemente buscando desde el año 2008. Nosotros coincidiendo con la crisis en España aprovechamos nuestra oportunidad, crisis es sinónimo de oportunidad, el Atlético aprovechó la suya y en este periodo hemos doblado los ingresos que teníamos y la intención para poder ser competitivos y competir al nivel de los 12 equipos grandes de Europa es volver a doblar en los próximos tres años. Ese es el reto y yo creo que Wanda nos va a ayudar a ello. Bueno, como bien ha dicho el presidente Wang, hay una cosa importante, que es que tenemos que hacer partícipes a todos los chicos jóvenes chinos para que puedan practicar el fútbol en las escuelas de Wanda y del Atlético de Madrid, tanto en España como en China, para que se puedan formar no solo profesionalmente sino también culturalmente y personalmente como personas para que puedan realizar esta actividad de una manera buena, bonita y sin ningún problema. De las distintas opciones que se nos han ido planteando a lo largo de los años para permitir la entrada de terceros en el capital del Atlético de Madrid, evidentemente la egoísta y la sencilla sería la de vender participaciones, porque en cualquier caso se diluía nuestra participación. Hemos pensado siempre, no por demagogia, sino porque lo hemos creído conveniente en el club, en los accionistas actuales, tanto en los minoritarios como en los mayoritarios y al final la fórmula que hemos entendido ha sido la de que el 100% vaya vía capital, todo va a ir el 100% al club, va a diluir nuestra participación, la de los accionistas mayoritarios, pero creemos que es la mejor manera de preservar los intereses primero del club y luego de los accionistas mayoritarios. Hoy, como he dicho antes, hemos vivido un gran día, una gran potencia mundial entra en el accionario del Atlético de Madrid y es para que todos estemos contentos por la tranquilidad que da a una empresa como es el Atlético de Madrid el tener un socio importante en el mundo.